Escuelas de la Revolución Agraria presentes en el Cantón Aguarico Tras un extenso pero gratificante viaje de ocho horas en canoa sobre el majestuoso río Napo, la delegación integrada por funcionarias del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca Magap, el director provincial de Orellana y facilitadores y facilitadoras de las Escuelas de la Revolución Agraria ERA, en compañía de los productores y productoras agropecuarios de la provincia, disfrutaron de la exuberante flora y fauna que posee la región amazónica, en un viaje inolvidable hacia la ciudad de Tiputini, Cantón Aguarico. En la visita realizada a la acera del Cantón Aguarico, se evidenció el trabajo que vienen realizando los facilitadores y facilitadoras en la zona y la forma en que los productores han adoptado las tecnologías respectivas para cada cultivo, respetando sus saberes ancestrales, logrando así una integración entre facilitador y productor. En reunión mantenida con las autoridades y 100 representantes de las comunidades del Cantón Aguarico, se eligió la directiva que representará a los productores, los cuales manifestaron sus inquietudes, sugerencias y agradecimiento al trabajo que vienen realizando las Escuelas de la Revolución Agraria. En la comunidad Fronteras del Ecuador, se entregó el acuerdo ministerial en el cual la organización campesina Fronteras del Ecuador, que forma parte de la acera, quedó legalmente constituida. Los productores beneficiados expresaron su agradecimiento fraterno a través de una placa tallada con sus propias manos al mentor del programa. Ingeniero Mauricio Proaño, subsecretario de Fomento Agrícola, fortaleciendo de esta forma el compromiso de seguir trabajando en conjunto por el desarrollo agropecuario de la región amazónica. ¡Gracias, heras! Se realizó un recorrido a las heras de la comuna Yanchama y San Vicente para verificar el estado de las parcelas demostrativas en los rubros de cacao y plátano, en los cuales se evidenció los avances obtenidos a través de la capacitación de los facilitadores y facilitadoras en la comunidad. El alcalde de Aguarico, Franklin Cox, manifestó su deseo de seguir trabajando en forma mancomunada con el MAGAP ERA para beneficio de toda la comunidad. Es importante recalcar nuestro agradecimiento, respaldo y profunda admiración a los productores y productoras del Cantón Aguarico y a los facilitadores y facilitadores de la acera que en forma conjunta, respetuosa y solidaria trabajan día a día para hacer de la revolución agraria una realidad nacional. La revolución ciudadana avanza.